¿Cuántos en el registro civil? Entran todos los cajeros automáticos que expiden las actas correspondientes y también hay una dirección donde a través de internet las 24 horas del día se puede dar la expedición de citas, entonces creo que esto ha traído como consecuencia de que no se abarroten las oficialías porque a través de las citas llega la persona que está a la hora y al día citado y si efectivamente también hay gente que viene de fuera, a esa se le da preferencia y se le busca que de manera inmediata resolverle su situación, o sea quienes vienen de fuera pueden ser atendidos de manera inmediata, hay personal trabajando, ahorita aproximadamente se encuentra el 40% del personal trabajando, los que no son vulnerables, los que son vulnerables pues se encuentran en su casa, entonces estamos trabajando en ese sentido en el registro público civil. Ahora en cuanto al rezago, ¿hay algún tipo de rezago y en qué sería principalmente este tipo? ¿De qué tipo de rezago habla? ¿De las actas? No, o sea, se está prestando el servicio de manera normal, nos ha ayudado mucho el que tengamos la expedición de actas a través de internet las 24 horas del día, es la persona que se meta a internet y ahí sigue un procedimiento, a través de alguna tarjeta de débito o tarjeta de crédito se le hace el cobro e inmediatamente se le expide el acta, creo que eso ha facilitado mucho el que la gente no tenga que ir a acudir ante un oficialía en físico, sino cuando se da ese tipo de circunstancia pues está ya a través de internet y cuando se requiere pues algún trámite donde tenga que comparecer de manera personal pues a través de la página se solicita y se le da el día y la hora y ese día es atendido. ¿Ya se tiene un titular del registro civil? Todavía no existe, está en función en la subdirectora jurídica, la licenciada Ixchel Calderón. Bueno, ahí estamos avanzando en la digitalización, ya se avanzó casi y está digitalizado lo que es Durango, ya empezamos en la laguna y van algunos municipios como San Juan del Río y otros municipios que van a empezar a ser digitalizados. Ahorita la empresa que está llevando a cabo la digitalización en los próximos días quiere hacernos una presentación del proyecto que ellos están haciendo en la organización del registro civil y creo que esto es muy bueno porque ya la gente no va a tener que consultar los libros sino digitalmente, inmediatamente se le podrá desear la información y decirle que hace aproximadamente poco menos de un mes firmamos un convenio, lo que viene siendo Catastro y Registro Civil para que tanto la información de Catastro como la de Registro Civil estén de manera inmediata en un solo momento, o sea que ya la información del registro civil traiga la clave de Catastro, entonces que ya la información sea completa porque actualmente usted tiene que ir a hacer a Catastro un trámite para que le den su clave Catastral y luego tiene que ir al registro público de la propiedad, entonces hizo este convenio para cruzar la información y poderla ofrecer a los ciudadanos de manera inmediata. ¿En qué porcentaje más o menos van de...? Pues podríamos hablar de un 30, un 40%, se está trabajando en este aspecto, existen apoyos por parte de la federación y es como estamos nosotros digitalizando el registro público de la propiedad. Ahí tenemos Durango y Gómez Palacio. Durango y una parte Gómez Palacio, San Juan del Río y otros municipios, 4 o 5 municipios que ya estamos trabajando para que todos esos municipios tengan el internet porque para operar esta modernización se requiere el internet, entonces estamos avanzando. ¿Los demás municipios? O sea, en la medida de lo posible vamos a ir avanzando, en este caso la digitalización va a llevar algunos años. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!